A propósito de la aprobación en el Consejo del Empréstito, el alcalde Edwin Montes manifestó que era de suma importancia que se garantizaran los recursos para la ejecución de dos proyectos. Los dineros serán destinados según la Administración Municipal para la cofinanciación del Centro Vida y la construcción de la planta de desposte del frigorífico. Lo primero es decirle que ya es un empréstito que se había aprobado antes, que simplemente por la demora de la consecución del tema del Centro Vida hubo que volverlo a actualizar. Entonces lo que se está adicionando aquí realmente son 500 millones de pesos más, porque ya venía el día atrás que era de 1.500, son 2.000 para dos proyectos que suman por parte de la Gobernación 4.500 millones de pesos. 2.000 para la Sala de Desposte y 2.500 para el Centro Vida a Día. Entonces se necesitaba este recurso porque no había de dónde más cofinanciar y son dos proyectos que realmente le sirven al pueblo, que le sirven en este caso a una población importante como es la población adulto mayor y que van a servir para tener un espacio adecuado como siempre lo han pedido y como se lo merecen además apto y con todas las condiciones que lo amerita. Estas sesiones extraordinarias fueron atípicas, ya que en época electoral no es usual que la Administración Municipal cite a la Corporación. Precisamente el alcalde explicó la razón. En el caso del Centro Vida no estamos afectando los ingresos propios con el tema del empréstito, porque lo que estamos es ignorando la estampilla de adulto mayor, que es con la que se pagará entonces este recurso de empréstito para subsanar la cofinanciación que hacía falta para el mismo. Además, según la información de la Administración, tanto la construcción del Centro Vida como la sala de desposte del frigorífico recibirán recursos de la Gobernación de Antioquia.